Quienes vivimos en este mundo sabemos que hoy, en la actualidad, el mundo emprendedor en definitiva va a ser el que mueve al mundo. Es cada día más importante y cada día más interesante entender cómo se mueve el mundo emprendedor. Y para eso tenemos la suerte de estar conectados con Miami, una hermosísima ciudad, con el fundador y director de Startup Olé, Emilio Corchado es un hombre, que nos va a hablar un poco de esto y de una feria, por decirlo así, que se va a organizar y se está organizando desde hace mucho tiempo con este tema tan importante que tiene que ver con aquellas gentes y las pymes en el medio de todo esto, generando una buena economía para el mundo. Emilio Corchado, es un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenos días, genial, aquí en Miami, hablando y trabajando para y por el emprendimiento. Así que un placer estar con todos ustedes. En Miami no hay otra forma de estar que sea muy bien, así que me alegro por vos. Aquí en la Argentina estamos sufriendo un poquitito más que vos, hay que decirlo. Pero digo, contanos en principio algo muy interesante que tiene que ver con la idea de plantear y darle cabida, como nunca ha sucedido creo en el mundo, a las startups o a los emprendedores, como aquí lo llamamos. Así es, bueno, desde StartupOle ya llevamos 11 años creando una gran comunidad, colaboración por supuesto desde Argentina y después de 11 años en Europa y 5 en Iberoamérica, en Latinoamérica, pues consideramos importante poner un pie en Miami. Miami, bueno, es una de las grandes capitales del emprendimiento de Iberoamérica y además con un pie en Estados Unidos. Eso hace que, bueno, internacionalizarse hoy en día es una necesidad, digamos, aquel que aspira a crecer. Y, bueno, hacerlo en un territorio como Miami, donde todos sabemos que hay una gran conexión con todo lo latino, todos hablando español podemos hacer negocios, pues era importante y por eso hemos celebrado nuestra primera edición y con un gran éxito, podemos decir que hemos tenido 115 speakers, ponentes, casi 80 scale-up o startups o pymes, digamos pymes, empresas innovadoras, tecnológicas, con un gran número de inversores, de gobiernos, medios de comunicación, con universidades, aceleradoras, bueno, haciendo que todo aquel que quiera venir a Miami y, bueno, vamos a decirlo así, que se sienta también latino, español, que hable español, etcétera, pues un foro, aunque no es exclusivo para españoles, ni para argentinos, ni para latinos, es un foro totalmente abierto internacional. Lo que quiero decir que aquellos que son de habla hispana encuentren una plataforma en Miami que les acelera todos sus procesos, le conecta directamente con inversores, con corporaciones, con gobiernos, que a veces, ayer hablando con latinoamericanos que llevan mucho tiempo por aquí, nos decían que este país genera muchas oportunidades, pero que llegar aquí sin contactos es muy difícil y hay que trabajarlo. Eso es lo que queremos hacer, crear una gran plataforma de amigos que aceleren todos esos procesos y que el talento no tenga que perder tiempo en conocer a gente, sino que pum, directamente entrando en startups. Eso es importante, Emilio, vos sabés que eso es la parte de lo que te quería consultar, porque en principio está muy claro que Miami, sobre todo obviamente los Estados Unidos, es muy abierto a la inversión y siempre tiene la puerta abierta, pero es cierto también que es fundamental establecer contactos certeros y contactos que tengan buen resultado, y eso creo que es gran parte de lo que necesita el inversor o el startup o el emprendedor que vaya hasta allá y que de alguna manera está medio perdido, y en ese punto es muy importante lo que están haciendo ustedes. Claro, eso es vital en este mundo, porque en el mundo del emprendimiento lo principal es estar en las mejores redes de contactos que aceleran todos los procesos. Y bueno, pues nosotros, cuando hemos conocido el mercado latinoamericano, al haber hecho el startup, el Latin Rock Show, en Argentina lo hemos hecho incluso seis veces, más veces que en ningún otro país, pues ahí detectamos que hay una gran necesidad de acelerar todos estos procesos y la importancia de Miami y que, por ejemplo, nosotros, ¿qué sentido tiene entrar por Silicon Valley o por Nueva York? No tiene ningún sentido, no tenemos afinidad, pero sí que tenemos afinidad en Miami. Es como un argentino que quiere entrar en Europa, ¿por dónde entra? ¿Por Finlandia o por España? Por España, sin duda. Eso es importante, Miami está justamente como el nudo de conexión entre lo iberoamericano y lo estadounidense, ¿no? Esa es la clave y además se está convirtiendo en uno de los principales ecosistemas, uno de los principales hubs de emprendimiento. Por eso, cuando estábamos esos cinco o seis años que hemos estado en Latinoamérica, nosotros íbamos a Latinoamérica y queríamos que todo el mundo viniese a España para trasladar, para conectar los dos lados del Atlántico, pero por el medio ha ocurrido COVID, ha ocurrido una serie de cosas, hay cambios institucionales, políticos, todo eso hace que a veces no sea muy sencillo que todo el mundo pueda, es costoso y lleva tiempo ir a España, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que Miami es diferente, que la gente sí quiere venir a Miami, tiene más posibilidades y eso nos animó a crear una gran plataforma y, por supuesto, cuando llegamos aquí, una de las primeras acciones que llevamos a cabo es conectar con la comunidad argentina que hay aquí, que es muy potente y con personas como Mercedes Martí y que nos comenzó a poner en contacto con otras personas como el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Americana, Roberto Macho, que nos abrió las puertas, nos ha conectado con muchos argentinos y esto es una manera muy orgánica de crecer y es como nos gusta crecer desde StartupOLED. Somos una comunidad austera, conectada con mucha gente que tiene mucha plata, pero nosotros tenemos que crecer de una manera cuidadosa, orgánica, porque todos sabemos, pero tengamos muy claro que Miami tampoco es el sitio más barato del mundo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero como nosotros crecemos como una startup, queremos también que todo el mundo que esté alrededor de nosotros tenga también, digamos, un estilo donde no podemos hacer grandes gastos y grandes pérdidas, ¿no? Por eso somos muy cuidadosos y cuando creamos eventos hacemos que, por ejemplo, la entrada sea gratuita, etcétera, para apoyar a todo el talento y tener una gran componente social y que todo aquel que tenga talento pueda crecer rápidamente de una manera inclusiva y abierta. Y eso es lo que hemos creado desde Miami. Fijaros, esto para nosotros a primeros de octubre era una idea y ahora ya ha sido una realidad. Ya hemos conseguido un gran evento de dos días con más de 550 asistentes, como decía, más de 115 speakers, 80 startups y generando muchísimas posibilidades y, por supuesto, ya apuntando al 2025 donde organizaremos de nuevo Startup Miami en el 25 de la Semana Tecnológica de aquí de Miami y, por supuesto, con un gran apoyo de argentinos. Emilio Corchado, buenos días. Matías Urtac de este lado, ¿cómo estás? Matías. Matías, amigo, un gran placer oírte. Bueno, igualmente. Emilio, consultarte en estos años de experiencia, ¿no? Decías 11 años realizando este tipo de eventos. En Latinoamérica, ¿ves talento destacado o precisamente en la Argentina, si se llega a encontrar? ¿Hay talentos destacados que podés llegar a ver en este tipo de eventos? Y, por otro lado, preguntarte si tienen pensado volver a realizarlo aquí en la Argentina. Bueno, por supuesto, el talento latino y, por supuesto, argentino es increíble, ¿no? Además, seamos claros, estamos en una situación donde también con menos recursos hacemos maravillas, ¿de acuerdo? Esto es un hecho. Por tanto, talento y, digamos, a un coste relativamente más barato que en otros lugares. Eso es importante. Todo ese posicionamiento hace que haya muchos argentinos en nuestra plataforma operando, trabajando y queriendo crecer. Y, bueno, está muy claro que el talento argentino es número uno, ¿no? Esa, contestando a la primera pregunta. La segunda pregunta, como sabéis, después de estos 11 años y 5 años en Latinoamérica, estábamos en un momento de catarsis. Y nos planteamos también hacer nuevos proyectos. Y, bueno, uno de ellos fue Miami, Startup de Miami, acabamos de hacer 15 y 16 de abril. También Startup de Marbella es otro de nuestros eventos este año. Y Startup de Salamanca. Hemos hecho también Chile este año. Queríamos focalizar nuestros esfuerzos en Miami. Y la intención, la idea es que en el 2025 estemos también en Argentina, en Buenos Aires, con un gran evento. Estamos trabajando también. Somos conscientes de que también, bueno, hay cambios institucionales en la Argentina. Y que todo lleva su tiempo. Y cuando lo volvamos a hacer, queremos contar con todos los apoyos. Y también por eso hemos considerado oportuno este año esperar un poquito para volver a atar esos lazos contra las instituciones y volverlo a hacer. Ya que, Matías, como tú muy bien sabes, el mayor evento en Latinoamérica siempre lo hemos hecho en Argentina, en Buenos Aires. Aquí estaremos sin duda esperándonos. A mí me parece que toda empresa que de alguna manera quiera tener éxito y también estar disponible para competir en un mundo justamente tan complejo, debería tener y absorber el servicio que presta una feria como Startup OLE, que termina facilitando un poco la posibilidad de contacto. Me parece una propuesta más que interesante para los emprendedores que a veces por estos lados no son demasiado bien tratados. Así que enhorabuena por la presencia de Startup OLE. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos muchísimo por este contacto que nos permite un poco informar de algo tan interesante. Muchísimas gracias a los dos y por supuesto a vuestros oyentes y a Ecomedios. Un placer. Abrazo enorme. Era Emilio Cochado, fundador y director de Startup OLE Miami en una ciudad maravillosa. Y digo, han elegido para otra posibilidad Marbella. En cuanto a la elección de ciudades, andan bien. En España es el lugar central donde realizan este evento y en este caso Miami en las puertas para muchos para ingresar al mercado de los Estados Unidos. No hay duda. Como decíamos, es el nudo gordiano, digo, para ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Desde la presencia latinoamericana en Miami, ingresás y te abren las puertas a todos los Estados Unidos, lo cual es más que interesante, por supuesto. Gracias.